Les damos la bienvenida de nuevo a Imola. Hoy nos preparamos para otro grandioso día de Fórmula 2 lleno de acción. Una vuelta en Imola supone enfrentarse a 4,9 kilómetros y 19 curvas, 9 a la derecha y 10 a la izquierda. Además, este es uno de los pocos circuitos que se recorren sentido contrario a las agujas del reloj. No pierdan de vista la salida de la curva 18. Es la que precede a la única zona de DRS del circuito, así que una buena salida otorgará las mejores oportunidades para adelantar. Pues con eso, vamos a repasar el orden de la parrilla. La fantástica vuelta que Liam Lawson nos regaló ayer lo ha colocado en la pole. Y el hombre de hielo completa la primera línea. En el resto de la parrilla... Drugovic, Bips, Frederick Bestie, Williams, Hauger, Calderón, Armstrong, Peo Purser, Cordil, Iguasa, Jehan Darubala, Enzo Fittipaldi, Isato, Sargent, Novalak, Jake Hughes, Berchor, Duhan, Boshu y Roy Nisani completa la parrilla. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. David, ¿crees que la carrera de hoy será diferente al resto? De momento los equipos están compitiendo al máximo. ¿Crees que alguien en particular intentará pasar a la ofensiva? No sé si veremos alguna maniobra más agresiva de lo habitual, pero los equipos habrán estado estudiando a todos y cada uno de los pilotos con mucho detenimiento. Así que diría que nos espera una prueba a la mar de entretenida. Veamos cómo se desarrolla la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Boxes, entramos en esta vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Y parece que el equipo de Boxes está listo para dejar el coche niquelado Intentarán ser lo más rápidos posible Aunque el equipo ha hecho un buen tiempo de parada Esperan no haber perdido demasiado tiempo y poder recuperar el ritmo lo antes posible Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera ¡Gracias! 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 La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 25,3 segundos. ¡Gracias! 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 Última vuelta ¡Última vuelta! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Qué forma de conducir! Simplemente sublime, te merecías la victoria. ¡Vaya actuación tan impresionante! Y dime, David, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? La clave ha sido el ritmo constante y superior al de los demás que ha logrado imponer. Podríamos hablar largo y tendido sobre las estrategias de carrera y neumáticos o sobre lo que ha sucedido en la pista. Pero al final, la diferencia con el resto se resume en que simplemente ha sido más rápido. Ha sido toda una demostración de talento. Es hora de hacer entrega de los trofeos de esta carrera a quienes se lo han ganado. Hay mucha gente en el paddock muy contenta con el resultado. Campos reina en el podio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!